Adriana es mucho mejor Ok, Mariano, me toca ya Me toca, mami ¿Qué integrante tiene el canal más aburrido, Liana Belis? A ver No es más aburrido, es más inmóvil ¿No? ¿Qué onda mi gente de Tropicoat? Yo soy Liana Belis Y yo soy Milo Y pues el día de hoy, el señor X, aquí presente Bueno, no está aquí, obviamente Él es omnipresente Ajá, nos dejó varias preguntas incómodas Porque nada, aquí es bueno Que tenemos que responder ¿Y qué pasa si no respondemos? Si nos respondemos Como esto es Tropicoat Yo tengo aquí Unos bastitos Explíqueme eso Porque parece lechita Parece algo rico Con huevito No, es huevito Batidito de huevito Y si nos respondemos Pues hay que beberse Un buche de esos Yo tengo planificado responderlo todo Porque lo peor es beber Mucho poco Sí El que no le guste lo que va a responder Se puede ir de Tropicoat ¿Quién nunca debió entrar en Tropicoat? ¿Empieza? ¿Empieza yo? Claro Claro ¿Qué le dices? A ver ¿Quién nunca debió entrar en Tropicoat? Ah, de Tropicoat en general María Amelia Porque entró A ver, yo pienso que es Tropicoat en general Sí De Tropicoat en general De los que están y los que no están María Amelia Porque como ella tenía en la escuela y eso Al final nunca pudo hacer nada Que yo encantada que estuviera Por supuesto No es nada Pero ella no tenía tiempo Y entonces Lo que estaba era preocupándose Y quedando más poco Y si es de Tropicoat ahora Liena, mami No, o sea, Liena claramente no Pero te digo capaz Y me diga yo Pues de Tropicoat ahora No sé Yo creo que ahora todo el mundo Está puesto No sé Creo que no Pero ya lo dije Lo que hubo en general María Amelia ¿Punto ya? Hay un señor aquí No explicó en sí Si era de Tropicoat Y yo me lo tomo Ah, no, no quiero Ajá ¿Cuál es el que tiene peores fotos de Instagram? Eso está claro Brian Para No es Brian A ver Pues espera que sí A ver, está entre Brian y Miguel Brian tampoco sube fotos buenas Miguel, Miguel ni siquiera le da gusto a su Instagram Miguel sube cualquier cosa No, sí, pero Miguel Las fotos están más fullas que las de Brian A ver, sí La foto de Brian no es tan fea Lo que casi no sube Últimamente esto sube no me dio que mejorcita Pero la calidad de las fotos de Brian eran pésimas Pero las de Miguel están peor Porque Brian por lo menos Pero las fotos de Miguel están peor A Miguel debería ¿Dónde estamos poniendo? A Miguel debería Yo te voy a vaciar el Instagram Y que a Adriana le tire buenas fotos Y empezar Adriana, yo se las edito A Miguel se las edito Ay, me toca Voy a coger esto que está abierto aquí hace rato Ay, no, me encanta abierto Es que es enorme Organiza de peor a mejor Quien tiene más carisma frente a la cámara Entre Adriana, Miguel, Lester, Daniel y Brian De peor a mejor El peor es Miguel No es por nada, pero es verdad Después Un cocho Miguel Miguel Después de Miguel Creo que viene Brian No, o Daniel Daniel Porque Brian se ha despertado Darín Sí No, después de Miguel viene Daniel Que no es que lo haga mal Daniel lo hace bien Pero Brian es mejor Después viene Lester y después Adriana Porque Adriana es el mejor Obviamente del mundo Y de toda la vida ¿Lo puedo carizar yo, Daniel? Claro A ver, yo opino que Miguel Luego viene Daniel Luego viene Brian Luego viene Adriana Y luego viene Lester porque a mí me da mucha risa Ah, entonces Lester es el mejor Carismáticamente sí Sí Mira, tú no ves los comentarios de los videos de Lester solo No Yo no veo comentarios Tú lo haces porque es un noviecito No es mi noviecito Adriana es mucho mejor Adriana yo sé que tiene Adriana es la inspiración de todos ustedes Yo no te estoy diciendo que sea malo Sino carismáticamente Adriana es mucho mejor Ok, Mariana Me toca ya Me toca, mami ¿Cuál es el integrante más feo o feo? A ver Es la opinión de cada uno ¿Viste? Debería decirle a Adriana Porque Adriana me dijo a mí No vi el video pero me lo contó Pero para mí, ¿verdad? Pero no porque sea más feo Sino porque es el más niñito El más niñito Es el que menos te gusta Ajá, el que menos te gusta No es que es feo porque Brian es hermoso Mami, pero es el que menos me llamaría la atención A mí, el que menos me llamaría la atención De Tropicuba Creo que Miguel ¿Verdad que Miguel es mi princesa? ¿Adriana? El video El video no se trata de la princesa Trata de los integrantes, ¿no? Bueno, yo creo que el que menos me llamaría Sí, es verdad No, no Pero creo que con Brian no estaría por No, mentira Ella no estaría nunca con Brian Ay, no sé Es que... Organiza De más a menos fotogénico Miguel, Adriano, Lester, Brian, Daniel Miguel es el menos fotogénico Y dime lo que te dé la gana Viene Brian Después Entre Lester y Daniel No sé Más fotogénico Daniel es más fotogénico Entonces Miguel Brian Lester Daniel Y Adriano Porque Adriano es el mejor En todo Sí, yo pino igual que tú ¿Qué integrante no merece estar en Tropical World? Para mí no merece estar en los cuantos Pero Nada Para mí no merece estar en Brian Porque Explico No porque no tenga talento Ni no porque nada Sino que ahora Él tiene dos años de servicio Y dudo que va a estar viniendo y yendo Y así Dos años A mí no le cuesta a la gente por la escuela O le cuesta a los que están casi por trabajo O demás y demás No va a tener tiempo al final para terminar Porque salir del servicio La gente no va a querer salir del servicio Y venir a grabar Porque salir del servicio Y de casa Y de casa Y ir a ver a su familia Y así Y más que estén matando A ver los venas Y más que estén matando Y todo eso Pero bueno Dale Ya he hecho ¿Qué integrante tiene el canal más aburrido? Lidiana Vélez A ver No es más aburrido Es el más inmóvil No cuesta No Pero tú no puedes decir que mi canal es aburrido Porque ni siquiera has visto los dos videos Que subí hace un año ¿Quién te dijo que no, mami? Mami Cantando sin escucharte ese con Dina Eso más aburrido no cuesta Pero tú no puedes decir que mi canal es aburrido Porque ni siquiera tengo un canal A ver No tengo contenido constante Estás diciendo que mis videos son aburridos ¿Cuáles videos si no los tengo? A ver Vamos a ver ¿Quién tiene canal en Tropicú? Todos Todos no A mí Todos ¿Miguel tiene canal? No Entonces Todos los demás sí ¿Daniel tampoco? Un poco Sí lo tiene Pero nunca subió el video Pues yo pido lo más Aburrido de gente de María Mi canal es aburrido Lo que ahora mismo está como el de Liana Inmóvil Entonces ¿Cómo tú vas a decir que mi vida está aburrido? Porque es inmóvil Si esto está igual A ver el mismo caminito Yo digo que tú y yo es aburrido Porque es inmóvil Pero Pero si tuviera que basarme en videos Como tal Ese es el que Es lo que pienso Yo lo mantengo ¿Cuál es el integrante que menos talento tiene? Entre Miguel y Daniel Porque a ver Miguel no es que no tenga talento Sino que empezó nuevo Y no obviamente no estaba al mismo nivel De que nosotros ya conocemos más de esto Porque yo tampoco sabía nada de esto Pero Daniel que lleva tanto tiempo También está superado Sí, yo también creo que es Daniel Lo siento Porque Miguel se lo justifica porque es nuevo Y no conocí a este mundo Pero Daniel lleva en tropicú Desde que empezó Y sigue siendo No sé si te aburrido No, porque él es figurín aquí Él es Sí, una carita Como el campelín Liana es malísima, caballero Se la conocen bien A esa Daniel haciéndome muecas Pero es que es la verdad, caballero ¿Qué quieren? Que les mientan No puedo mentir Es la verdad, es la verdad A veces duele Quizás con esto se ponga las pilas O no ¿Quién es el preferido del Sr. X? Dina Es Dina Y no es que sea su preferida Es que es el que más confía Ajá, claro Y es la que está Exacto Ajá ¿Quién tiene peor estilo a la hora de vestir? Hay que pensar que lo odio si ve este video Pero Brian se viste guajiro Mami Guajiro Que Brian ha ido a fiestas Tú pula desde el cuadro Y un pantalón De camuflaje De camuflaje ¿Viste? Tú también lo sabes Mija, no es eso Pero es que el se viste guajiro Y no es que es el mejor vista perfecta Pero estamos hablando Que el mejor se viste es el más tarde Estamos hablando del que peor se viste El que peor se viste es el más tarde Porque odia a Emma No, mentira El que peor se viste Miguel se viste súper lindo Sí, sí, sí Brian, Daniel también Adriano más o menos Adriano se viste bonito Sí, pero Adriano se viste... Ah, no Exacto Pero normal No hay nada del otro mundo Básiquito como todos los más Te importaron con choculador Exacto Básico Efraín, Efraín ¿Para qué no hicieron esto? Votaron un huevo por gusto Esto Le voy a echar el micrófono arriba No, no De la única manera que me votan de Tropicuba automáticamente Ahora mismo Ajá Si estuviera entre tus manos Ahora mismo Automáticamente Alguien vota de Tropicuba para que no regrese Pero lo votas así Dale, vete Mira Ya no estamos en Tropicuba Para pasarla bien con toda la tienda No, yo voy a responder y que se moleste y que se moleste No, mentira Nadie se va a molestar Pero si yo tuviera que votar ahora... No sé A Adriano Mentira Eso es un puto comodín No es un comodín Has dicho que Adriano es el más perfecto Es que mejor se viste Pero él lo votaría Es más carismático No lo votaría Eso es mentira Es el comodín Mami, la verdad Sí, no, mentira Sí lo votaría ¿Sabes por qué? Te voy a dar mi justificación Dale Lo votaría porque Adriano trabaja mucho Y Adriano no tiene tiempo para estar editando videos de Tropicuba Y para estar viniendo a grabar No te voy a dar espero No, mamá Y le dijera Concéntrate en trabajar Y en vivir tu vida ¿Sabes? Que la gente de Tropicuba no te va a dar nada La mentira No es Adriano Pero es que yo no votaría a nadie No sé Llamaría Ah, mira a Brian que se va por servicio Chao, Brian Pero es que en realidad no tengo motivos para votar a nadie No, esperen por no Si están aquí No merecen irse Claro Si merecieron irse No están aquí Y yo quisiera preguntar ¿Te has besado con alguien de ti? Mami, esto es que es una conferencia Tu pregunta fue ¿Te has pensado con alguien de ti? Mira, ayer nos besamos porque estábamos grabando un video que espero que salga antes de esto El de imitando escenas Pero por favor, las tres, mi hermano Dos, mi hermano Bueno, no puedo Es como una falta de respeto hacia mi persona, hacia mi inteligencia Mami, ¿qué falta de respeto? Y yo después de este video Vas a dejar Tropicuba Me retiro de Tropicuba Y bueno, mi gente Hasta aquí el video de hoy Si les gustó, déjanos un like Suscríbete al canal Deja tu comentario Y en la descripción están todos los links a nuestras redes sociales Para que vayan y nos sigan y vean nuestras fotos y todas estas cosas Es importante Y nada Recuerden que subimos videos todos los días a las 3 de la tarde Yo soy Milo Y Tatiana Vélez Y esto es Tropicuba Muy bien, John